Grrrrrrr... Grrrrr... Grrrrr... Música De alto cedro voy para Macané Llego a puerto voy para Mayarín De alto cedro voy para Macané Llego a puerto voy para Mayarín De alto cedro voy para Macané Llego a puerto voy para Mayarín El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la babita yo no lo puedo evitar Cuando Juanita y Chan Chan en el mar se rían arena Como sacudía el jive a Chan Chan le daba pena Y en el camino de paz yo me quiero sentar En aquel troco que veo que a mí no vuelvo De alto cedro voy para Macané Llego a puerto voy para Mayarín De alto cedro voy para Macané De alto cedro voy para Macané De Alrocero voy para Martané, Llego a Cueto voy para Mayarí Música De Alrocero voy para Martané, Llego a Cueto voy para Mayarí Música De Alrocero voy para Martané, Llego a Cueto voy para Mayarí Música De Alrocero voy para Martané, Llego a Cueto voy para Mayarí Música 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 Música